Hoy que estás tan lejos y no estás conmigo, ¿qué es lo que hacen de ti? Te giras como un corbellino, lo que había pensado siempre es tan lindo. Al desbaratado, momentos bellos que vivimos, después de tanto amor, vino el castigo. Antes tú eras mi amante, hoy eres mi enemiga, ¿por qué te viste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mil besos, mi amor que fue sincero. A pesar del tiempo te mantengo viva, lucho conmigo, con mi corazón, es una agonía. Que puedas abrazar a otro...